¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de GT5 Lite, chicos Y estamos en... ¡No te pases de la raya! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¿Este es nuevo, no? Sí, sí, sí. O sea, me refiero... Este no lo he jugado, ¿no? ¡Ey! Espera, que se me va un montón el coche. ¡Para madre mía! ¡Venga, venga, venga! El primero de calle... ¡Para madre mía! ¡Venga, venga! ¡No! ¿No? Mira que te... Vienes por aquí... Y ahora tienes por aquí... Un saltito... ¡Madre mía! Pero esto es de Rockstar... Se le va a la cabeza, tío. Se le va a la cabeza. ¿Y ese hombre que hay allá arriba? ¡Buah! Vamos a ir a por él. A por él de calle. ¡Mira cómo se japa! Vale, son 15 vidas. No sé cuántas rondas. Pero bueno... Oye, este mapa es la caña. O sea, este mapa es la caña. ¡Madre mía! Es la caña, tío. ¡Buah! A por el... Acabo de pasar por mitad. Ah, pero era... Como era a mí este, no pasa nada. Vamos a por el T20, tío. Venga, T20. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, tontor... ¿Pero qué hace de mi equipo? Es que es retrasado. Ven aquí, tontorron. Ven. Ven aquí. Vale, se la lleva a otro. Me cago en su vida. Vale, este tiene bombas, ¿eh? ¿Qué le he visto? ¡Quita del medio, hombre! ¡Uy, uy, uy! La bomba, la bomba, la bomba, la bomba. ¡Madre mía! O sea, la bomba me ha movido del sitio, pero no he muerto. O sea, muy bien, ¿no? O sea... Vale, no hemos hecho ninguna bajita aún. Es que es un poco raro este mapa, tío. Vamos a poner una por aquí. Vale, ya me han puesto la inversa. Espérate. ¡Qué asco de inversa, tío! Me cago en mi vida. ¡No! Pues pongo una en el aire, ¿sabes? Ha sido en plan... Poco a poco. Te cae poco a poco. Vale, ya se me ha apagado otra vez el mando, tío. Ya hace... Por favor, desde aquí un llamamento... ...para hacer una colecta para que compre pilas, tío. Tío, va, que va. Que soy muy vago, tío. Pero ¿por qué no fuera de morir? No lo entiendo. Ojalá que hay un tanque. Vale, vale, vale. Vamos a ver esta ronda. Ah, no, pues no la perdemos. Estoy faileando un montón. Vale, 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 vale. Hay una sota a la media. Ya no llegamos. Ni de broma. Vale, encima la tienen ellos. ¿Por qué se ha parado el juego? ¿Por qué se ha parado el juego? Vale. Se ha parado el juego, pero no para nada. Vale, pues vamos a por este. Vale, vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Vas a morir, vas a morir. Esta baja me la van a robar, me la van a robar. Está más que clara que me la van a robar. Me la van a robar. No, no me la roban, no me la roban. No. ¿Qué ha pasado? Ronda ganador, hombre. Di que sí, chaval. Tío, pues este mapa yo creo que es el que más mola de todos, ¿no? O sea, me mola bastante. Está súper raro y súper extraño, tío. Le han hecho las cosas esas arriba, pero mola, mola. Que me he hecho una baja de mierda y he muerto tres veces. O sea, ronda penosa. No digo más. Pero bueno, oye. Hemos ganado. No sé a cuánta ronda estará. Pero bueno, vamos a hacer... A ver que son 15 bajas, un poco cortito. Venga, vamos a hacerlo a tres, va. No, no, dos porque si no se hace largo. Dos porque si no se hace largo, sí, sí. Bueno, si ganamos esto, lo hacemos a tres. Y si no, lo hacemos a dos. ¿Vale, chicos? Vale, yo quiero esos cohetes. Yo quiero esos cohetes. Mierda, que no me acordaba aquí que se sale con el turbo. Pues nada, mira. Este no voy a gastar en los turbos. Lo voy a empujar. Venga. Una vida menos. Y los turbos los voy a gastar. Esto es trabajo en equipo. Esto no es ya por bajas. Porque esto te lo haces por bajas. Y dices, para hacerme yo más, ¿sabes? Pero no, no. Yo soy buena persona y yo pienso en el equipo. Venga, a tu casa. A tu casa. Venga, venga. Muere, 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 muere. Hombre, muere. Muere, muere. Vale, estoy yo peor, ¿eh? Estoy yo peor. Vale, vale. Hay una bombita aquí. Vale, ¿me lo ha cargado? Sí, me lo ha cargado, tío. Vale, pillamos. Una bombita en el aire. Qué guay, ¿no? Ha quedado. Vamos a ver. Vale, vamos a poner una aquí. Aquí no, no vienen, no vienen, no vienen. Aquí en el centro. Aquí en el centro es la clave de la vida. Estoy un poco en la mierda, pero bueno. Aquí. Una bomba. Aquí es la clave. No me he cargado a nadie. No. Qué rabia. Vale, vale. ¿Me vienes a...? ¿A qué vienes tú? ¡Pum! ¡Ay, que no lo he matado, tío! ¡Me arreglo! ¡Oh! ¡Oh! Es que no sé qué es eso de los estos, tío. No lo entiendo aún. Vale, mira. Tenemos un tanque aquí. ¿Qué pasa si le doy cohetazos? Nada, no. No, pero nada. Nada, me va a petar, me va a petar, me va a petar. ¡Oh! Y me iba a meter ya, tío. Por lo menos sabemos que si le metes un cohetazo a un tanque no pasa nada. ¡Uh! ¿Qué hay aquí inversa? Os vais a cagar, chaval. Os vais a cagar. Esto es, yo creo que es lo más asqueroso que hay en todo el... Mierda del juego. Es que es ese... Súper asqueroso, tío. Mira, mira. Ahora le pongo la inversa y se queda rayadísimo. Tío, pues se lo he puesto. Vale, esa baja es mía. ¡Ay! Me la he llevado. Mierda, me ha quitado la sotaro. Yo quería a sotaro. ¡Ay! ¡Eh! Yo tengo que matar a alguien. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor. Uno que quiera morir. Por favor, que se ponga aquí en lista de espera. Vale, queda uno. Bueno, tenemos que tirar. Me pongo tanque, me pongo tanque. Uf, no me ha dado tiempo activar. Y partida ganador, chicos. Madre mía. Hemos reventado, eh. Ha sido... Yo, a ver, yo de esto me quedo con el mapa. O sea, qué pedazo de mapa, tío. Se han currado. Está súper guapo. Pero bueno, chicos. Mira, mira. Esa, vale. Salgo yo ahí. Voy vestido de sotaro. No. Eso sería mi compañero, ¿no? No lo sé. Bueno. Bueno, me he hecho tres bajas. O sea... Pero bueno, no está mal. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like. Suscribiros. Y hasta la próxima. Adiós.